Aquí comienza Fogoneando A auspicia este programa Hielo, la fábrica Talabartería El Tata de Roque Gómez Buen día a todos o buenas tardes Estamos en el mes de mayo, en el año 2022 A la tarde, un día que grabamos a la tarde El otro día no aparecí, pero ahora estoy, solito estoy Voy a presentar a unos cantores, pero antes tengo saludos ¿Cómo anda señora? ¿Cómo le va? Yo muy bien Bueno, me alegro mucho Está bien vestidita para sentar ¿De cuándo se va a sentar acá? No, no sé ¿No? Vamos a ver Hasta que no me paguen, no ¿Otra vez? ¿A qué quieren? ¿Cómo está la nueva vestuad lista? Ah, está barro Está muy lindo Porque si no paga el doble de internización y échela, eh No, no está fácil encontrar otra No, no, no es fácil No ¿La señora aquella de la chinetienda no está? No, tampoco, no, no Ahora no, no hay nadie No hay nadie No Bueno Sigue, sigue Sigue usted poniéndose el barrijo, ¿no? Cuando sale Sí Porque hay mucha gente que dice Ya no hay que usar más No Bueno, le cuento por si usted lo sabía Si usted está viniendo no fuera del país ¿Lo está viendo? Le cuento que en este país En todo el país Pero yo vivo acá en la provincia de Buenos Aires Hay muchos Que tienen COVID y no lo saben Se llama Sin... ¿Cómo se le dice? Asintomático Asintomático Así que hay que usar barrijo cuando sale Uy, hay tantos locos que no saben No, no sé No se descuelguen No se descuelguen con eso, eh Porque El asintomático no siente nada Y tal vez lo tenga Entonces hay que tener mucho cuidado Acá la gente que viene a verme a mí Me cuesta Pero te digo Los amigos Pónganse barrijo Pongan todos sin barrijo Muy bien Me decían que en el centro Acá hay Yo no estoy muy lejos del centro Pero tampoco estoy a un par de cuadras Porque yo vivo En Punta Mogotes Del puerto para acá Para el lado de Miramar Cerquita del puerto A diez cuadras Pero quiero decirles que Me decían que en el centro Entra a los negocios Como no es obligación La gente entra Y se amontona Sin barrijo Hay que tener cuidado Mucho cuidado Porque el bicho se va a quedar un tiempo más, eh Bueno Gracias por Le aviso Le aviso Yo creo que me voy a empezar a poner los nervios para hablar con ustedes No sé cuántos son del otro lado Si son muchos o son pocos Antes me invitaban a las casas a comer Y ahora no puedo ir ¿Cómo no puedo ir? No, no puedo ir Antes me iba lejos Qué bueno Ahora también puedo ir lejos ¿A dónde lejos? Sí, a tantos lados puedo ir No, por ahora no Este fin de semana hay en Miramar Ah, claro Una jineteada Hay una jineteada en Miramar Sí Qué bueno Es cerquita La que hace Claudio Velázquez Claro, ¿no? Claudio Velázquez Te mandé un mensaje que me mande el material Así lo pasamos Muy bien Bueno Vamos a comenzar Sí Tengo saludos ¿Sabes quién te va a saludar? Tengo saludos A la quinesióloga que viene acá a casa Se llama Victoria Marzulo Es de Madariaga Pago más camperos Si los hay Madariaga es uno de ellos Bueno, de ahí es Pero estoy viviendo acá en Mar del Plata Victoria Marzulo Tengo que saludar al acompañante terapéutico Es el que nos acompaña a hacer cosas Terapéuticamente hablando Se llama El acompañante terapéutico se llama Marcos 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 Yo me acuerdo el apellido No me acuerdo el apellido Marcos Pero no me acuerdo el apellido Luzardi Ah, muy bien Tenía que acordar Marcos hay mil Claro Pero Luzardi hay pocos Que se llaman Marcos Y como él Pocos También Flaco, alto y pelado Bueno, sigo ¿Con quién más? Acá no tenía Marcos Luzardi Pero no lo veía Rayel Soledad Que le gustan Algunos videos que miran De todos los que hay en Youtube Y en Facebook A Mauri Alcaraz También Que debe ser Mauricio Alcaraz Le ponen Mauricio pero le dicen Mauri A los Alejandro le ponen Alejandro pero le dicen Ale Sí A los Santiago le dicen Santi Está muy bien Abrevian ¿Cómo que está muy bien? No, no, no hay que abreviar Son bien dos nombres Cuando yo estuve en Inalep Estuve Del julio del 2017 Hasta diciembre del 2017 Y había una chica Que estaba entera La terapista ocupacional Que no es el quinesiólogo Ella es la terapista ocupacional Trabaja la parte del brazo Y toda esa parte Yo estuve en el Inalep Ahí había una chica que se llamaba Marianela Y entraban Y le decían ¿Está María? ¿Cómo está María? Marianela se llama Le decía yo Le ponen Marianela Mirá qué lindo nombre Y le dicen María Es Marianela No es María O si no Porque le dicen Mari Pero es distinto Y a mí Pero usted ¿Cómo se llama? Yo me llamo Norma María Pero de chiquito Usted dijo A mí dígame Mari Y no me digan María Porque no le gustaba a usted Gracias a Dios Que me dicen Mari Claro No me gusta No le gusta María No Y a usted le dicen Romulito Sí, bueno Pero eso es distinto Una cosa es Es el diminutivo El diminutivo está bárbaro Quedan lindos los diminutivos El problema son los Cuando abrevian todo Que un día lo abrevian No hay problema ¿No tiene que saludar a nadie más? Sí Algunos más tengo que saludar A ver Tengo que saludar A un hombre que es masajista Pablo Pablo Diniello Que es apellido raro Diniello No es piniello Es diniello Con D Te mando un saludo Querido grande ¿Quién más? Listo No tengo más Bueno Muy bien Bueno yo sabía que en algún lado Estaba la fiesta De la jineteada de Caviagüe En la autoría Pusimos unas imágenes Sí De Caviagüe Y de Loncopue Caviagüe Primero está Loncopue Y después tiene que seguir subiendo Y llega a Caviagüe 53 kilómetros De Fomlocue Bueno ahora les voy a mostrar la jineteada De Caviagüe La categoría grupa Vamos a empezar con eso Mucho viento a veces digo Sí Muchísimo viento Les voy a mostrar también Que por ahí lo tengo Al volcán Copagüe Que está ahí en Caviagüe Que lo filmamos Muy bien Rodolfo Alistó el carguero El sillero Y su equipaje Y lo vi salir de viaje Apenas salió el lucero Con nevadas O aguacero Tranqueó la tierra neuquina Con dignidad campesina Bajo el sol Viento O escarcha Jamás detuvo su marcha Por la cordillera andina Tuvo siempre por costumbre Salir bien de madrugada Y repuntar la majada Antes de que el sol alumbre Desde el bajo Hasta la cumbre Fue rastreador Y baqueano Y del saber campechano Siempre dice con esmero Nunca será un buen Criancero El que no sale temprano Despuntar la rastrillada Mirar con certeza suma Si anduvo el zorro O el puma Por donde está la majada Cortar rastro En las pasadas Por si anduvo algún cuatrero Revisar cada potrero Que otra tropa No se junte Porque cuidar a repunte No es sencillo Compañero El que se queda dormido Donde vive O donde acampa Caerá en la vieja trampa Del desgano Y el olvido El hombre cuando hace nido Debe tener convicciones Enfrentar los chaparrones Con prudencia Y valentía Y a la revol Cada día Volver junto a sus pichones En las noches invernales Largas como el mes de enero Nos hablaba muy certero De las tareas rurales De tiempos primaverales Cuando nacen los terneros De amamantar los corderos Ver pantanos y barriales Donde caen los animales En tiempos de abrir regueros La pala El pisón El hacha El cuchillo Y el machete No son para el que se mete al ruedo Por hacer facha La alpargata Y la bombacha Si las usa No se asombre Y frente al que se da nombre Opine si hay que opinar Y no se deje engañar Por la apariencia de un hombre Nos dijo más de una vez Si hay un potro Pa' amansar Para empezarlo a domar Diciembre Es el mejor mes Hay que fijarse a la vez No tan solo en la figura Que tenga buena estructura Cruz baja Brazuelos Pechos Los cuatro cascos derechos Y buena musculatura En un rodeo bien armado Les puedo garantizar Se conoce al caminar El animal más pesado Sin báscula Y con cuidado Se arma un lote a lo paisano Elija un terreno llano Y arregloj compañero Que siempre Trota primero El animal más liviano Aún recuerdo este consejo El hombre que sale a andar Debe siempre respetar Tanto al joven Como al viejo Cuando el camino Es parejo Andarlo No es una ciencia Pero dice la experiencia De este viejo campechano Quien tiene honor De paisano Nunca olvida Toda su querencia Javier Martínez Se va Se fue Se fue Señores Salió saludando Ahí está Sí señores Ya no Que todo chino Va chino Viene Nunca El campo de la guinatía Reservado Pero viene agarrado Y allí lo dejó Al atador Al atador Lucas Torres Suicen Y ahí va buscando El campo de la guinatía Busca para allí Busca para allá Y lo dejó Y ganó Al atador Vale Se va Se va Se va Se va Mardini Sí señor Orden Al atador El campo de la guinatía Con arriba Al atador Sergie Ganar Al atador Con el campo de la guinatía Sí señor Ahí lo lleva Acompaña con la buena Y también con la cintura El chismo Va Chismo Viene Se busca El campo de la guinatía Tiempo El tiempo Al atador Y el tiempo De patador Si se demora En el palo Mucho La puede largar Ahí está Gracias compañeros Nos vamos entonces Al relato De la guinatía El Luis Elegre De los povos El rey ¡Ay! 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 ¿Está bien? Sí, sí, sí ¡Sí! Se ha corrido Al atador Se fue al recuerdo Para decir Señor Ahí está En el palen Que no va Y le ganó Y cayó El pico También El pasador ¡Claro! ¿Viste? ¡Qué caballo prolijo! Este terrible Mancito El pico En el palo Lo abrochó Con los tenedores Ahí se vinieron Al suelo Señores Se pinta Los labios El pico No le quiere salir Bueno Flocales Silvestra Flocales 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 Bueno Muchachos Allá está Walter Payne El chaqueño Nada más y nada menos Vamos Walter viejo Usted sabe Y usted puede Movió grande El chaqueño Quiere cortar La rienda Con los pierros Palo va Palo viene Del interno Del viento Y nada más Pues buena la propuesta Es buena la camorra Pero va a llegar el tiempo El tiempo de que se haga Porque ganó El chaqueño Pueblador Y tomaron la chernera Se llama Laureano Heredia Reservado el zorrino Allá está El tobiano negro En la matay Ahí lo prendieron Señor Reboneo Se vino al suelo Ahora se levantaron Juntos Lo hizo mirar Para adelante Es buena el caballo Es buena el ponente Le hace un tiro Cruzado Y lo alejó Aplaudo menor Hombre del rincón De los auses Ahí está Haciendo vicera Con la mano de castigo Ahora sí Los pidió grande Los pidió grande Los perdió grande Campeona de Bacalado Ahí salió Logra encasar La cabeza En la mano Se le vuelve Son arrastra En la pisada El caballo Es difícil En el corcobo No le presta Mucho servicio Tiempo Los repos Desineciadas Cargan los apareladores Y van a quedar Con el hombre en plazo Es verdaderamente Una lástima Caballo que no suele fallar Pero bueno Apoyador Nos vamos a la propuesta Chivo de 1 Maracelo Muñoz De loco pues Vamos muchachos Ahora sí Obvio grande El blanco Ahí lo está Atacada Adelante señores Ahí se puede desesperar El caballo Le cagó la cabeza En la mano Palo va Palo viene Elegante La chingera Una patada No está Tiempo Bueno 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 Allá están cargando Los apadrinadores Quedan con el hombre en plazo Cuando aplaude Sí señores La gente de Cabiagüe Y ahora de amor Quien canta Vive mejor libre Lo mejor que el viento Hasta hay un pueblo sediento Movió los peca y chingüe Los pepios arriba Quiere cortarle la fiesta Con los pierros Se defiende El pepo Se defiende No le quería aflojar El divinuto artillero De Caichigo Empayador Que soy Vasco Rafael El viejo Pavo Chibuido Ahí está el Marcelo Muñoz Salió de media vuelta El caballo Le dice que no Con la cabeza Se fue con el suelo Sí señor Que organiza fiesta Y después le canta Se va el Marcelo Barrela Señoras y señores Lo sacó El tirado Salió a jinetear El hombre No puede Trancarlo mucho Con los pierros Me lo dejó en el camino Y le echó el dedo Cantale vos Paseador Que sabe esto Este es el Marcelo Barrela Con dos segundos Se fueron los campos Del cielo Ahí salió el plaga Salió como saludando Ahí está Señoras y señores Se va a empezar a colgar Porque lo conozco El caballo Especial de poner los brillos Señoras y señores Ahí está el plaga Ahí está ese quien se vuelva Pero que se hace mal tiempo Tiempo de jinetear Tiempo tuyo ¡Paseador! El Polarauque Se día De disparo número 3 Con todo alazo Cuerra en toda sentinela Sos madres Madres de escuela Y sos hermano de nombre Mujer Que nadie se asombre Corren a todos Cruzan los atletas Ahí está Lerongolo Como hay respuestas Saludó la tribu Centroauque Reparenque Pero salió Al cancón Con la jineteada Chiclo Valze Tiene un poquito el animal Se queda en una bandosa Ahí se hace perder Y el tiempo El tiempo de apadrador Y el tiempo Revenque en alto Revenque con la minijera Se va el palo 3 Señores Ahí corrida Se fue el carlitos parada Ahí va Corco Ahí está el carlitos Girateando Al jinete Como el peor de estancia Ahí está Y le ganó Le ganó Panamorri Fierta y Garraga Gran tropiciero de la zona Se picó un neufo Movio grande en los 1 Ahí está Dentro de ese penalti Es un giro Lo he hecho al pestante Y le gana tremendamente El reservado entero Tremenda La caballada El grupo se pulga Autorizó El capatá de campo Se va Se va Se va El hombre Señores Se va El Sergio Castillo Ahí prendió fuerte El Sergio Le encasgó La cabeza Entre las manos Es buena la propuesta Mamatilla Fuerte el caballo Perdió El surco De los piocos A papi Coigo Ay, 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 ay Verdaderamente una lástima Intería de montaña Señores De los paro de la raja Lo prendió al alzar Lo hizo mirar Para adelante Ahora sí Le encasgó La cabeza Entre las manos Esto adquirió Una patada De la noche Del hombre Se fue adelantado De la razón Se fue adelantado A una ¡Tiempo! Bueno, bueno, bueno Pero que están decididos Los paisanos Poyador Como ¡Fuego, consellera! No salemos Muchos ejemplares Así que Hay que esperarlo Ahí está Movio Grande Martes 13 Movio Grande Walter Peña Logró encajarle La cabeza Entre las manos Si señores Quieren cortar La venda Con un fierro Aparicen Los ojos del caballo Le echó un tiro cruzado Y le ganó Tremendamente El Martes 13 Al Walter Peña Lo aplaude Si señores La gista El señor Aún consejo No quiere mucho juego Bien sentado En la grupa Bien empiarrada Tiempo de girateada Tiempo suyo Poyador José Tiempo de girateada 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 Es el tiempo de los cantores populares, vamos a poner primero a Martita Swin, Marta Swin, la payadora, que lamentablemente tuvo un problema en el hombro, se cayó y se lastimó, lo tuvieron que operar, lo que se llama el manguito rotador, son tres tendones que salen de ahí atrás y le pasan por acá. Bueno, tuvieron que operarla, así que le mandamos un saludo que se mejore pronto. Justo yo la llamaba para decirle que viniera a cantar algunas milongas acá y no puede, me dice no puedo y menos con la mano derecha no puedo tocar la guitarra, claro que no. Un saludo grande para Marta. Un gran saludo. Pegadito a Marta, lo que vamos a ver ahora es del año 1992, y pegado a Marta también, ese mismo año, en ese mismo programa, un payador que joven se fue de la vida, de Ayacucho, Rodolfo Lemble, así que vamos a estos dos. Primero Marta Swin, después con un tema, y Rodolfo Lemble con otro tema. Dice que a la carta mía le costó trabajo leerla, y que para comprenderla deletrea un medio día, que hay faltas de ortografía puestas como de intención, como si la puntuación para Castro no existiera, parece ser que escribiera sin sentido de expresión. Recuerde, doctor Agüero, usted era un mozo estudiante. Yo solo era en ese instante un muchachito bollero, mientras que usted con esmero estudiaba de abogado. Yo le cuidaba el ganau rondando entre los corrales, supe las cinco vocales siendo ya un hombre casado. Mientras que usted, maravillas, estudiaba todo el año, libros de todo tamaño, útiles como semilla. Yo no tuve una cartilla en mi edad de colegial, y cuando surgió triunfal su talento de gran hombre, yo aprendí a poner mi nombre con la impresión digital. Por sus cartas no lo dudo que es sabio en ortografía, pero en su caligrafía cada letra es como un ñudo. Nos cuesta un trabajo rudo cuando nos llega a escribir. Pa' poderlo discernir lo leemos y lo relemos, y a ocasiones ni entendemos qué es lo que quiso decir. Pues de la misma manera que usted no me entiende a mí, no le entendemos aquí su letra de enredadera. Lo que me extraña de veras es que a todo un abogado le asombra que un peón de arau rural como la gramilla se le empaque una comilla o un hache se le haya alzado. Yo no conozco el acento ni puntualizo la i, pero en la vida aprendí trabajos de rendimiento, sacar de la lonja un tiento como coser un botón, y del potro cimarrón hacer caballo de silla, hilvanar una presilla o terminar un cinchón, aprendí de una mirada a comprar una hacienda al corte, dividir por el aporte el consumo y la invernada, a contar una majada en la puerta de un corral que usted, que es profesional con más letras que una imprenta, le apuesto que no las cuenta sin confundir el total. Y ahí le mando, amigo, abuelo, hache y puntos por ciento, con más comillas y acentos que maices tiene un granero. Como van de más, espero las que le suebren, doctor, me las mande, por favor, porque ando en otros asuntos, de otras hache y otros puntos, que le debo a otro escritor. No me hace ni mella que digan algunos que soy un paisano brutón y atrasado, que paso la vida metido en el campo, quién sabe los días sin ir al poblado. No es cuento si digo que apenas aclara, en sí yo y al tranco ya salgo nomás, porque es mi alegría mirar que las rejas den vuelta a la tierra donde nace el pan. No me hace ni mella que miren mis manos y entorpe escurtidas de andar bajo el sol, con crudas heladas, con tajos profundos que se sanan solos sin ir al doctor. Tal vez que ni sepa, pueblero, mi nombre, por eso te digo, no vas a olvidar. Si un día perecisa de mí alguna mano, grítame paisano, con eso ya está. Si un día perecisa de mí alguna mano, grítame paisano, con eso ya está. No es cuento si digo que cuando mis noches se adornan con mate, churranco y fogón, con una guitarra tal vez mal templada, pa' que oiga el silencio me vuelvo cantor. Jamás en mi vida reté a mi destino, si Dios me hizo gaucho las gracias le doy. No todo en la pampa se llama tristeza, si yo a mi manera feliz también soy. Es cierto que vivo igual que el hornero, pero ese ranchito de paca y terror, no habría mentira, ni sabe de engaño, porque hay en mi China pureza y amor. Tal vez que ni sepa, pueblero, mi nombre, por eso te digo, no vas a olvidar. Si un día perecisa de mí alguna mano, grítame paisano, con eso ya está. Si un día perecisa de mí alguna mano, grítame paisano, con eso ya está. Seguimos con más jineteada, de cabiagua por supuesto, ahora en la categoría bastos con encimera. Siente la mirada de Luis Inamarca de los Fuegos del Cajón Chico. Ahí está ordenando el capatón de campo, cruza al revés, que sí señor. No es gancho fuerte, hasta que lo con el perro. Ahí lo encontró, ahí cayó, bueno, bueno, bueno. Ahora sí me gusta, vamos a ver el martillo del paro número de después. Lo prendió con todo el caballo, el hombre del Cajón Chico. Le dieron puerta al boludo, lo tomó al pescate, lo echó los dientes y bueno. No ha pasado nada compañero. El hombre del Chocón lo prendió hasta aguacé y no se desesperó, salió a la vuelta, la miró para adelante, le tiró una patada grandota, señores, es elegante en la chistera. Ahora sí me gusta para que pisan los dientes, había buen palo, va. El palo viene cierto. Bueno, 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 bueno. Ganó, ganó, ganó el hombre del Chocón Pallador. La vieja angostura, ahí está. Salió de media vuelta el caballo del Cajón con los viejos. Ahí está el hombre, que anduvo allá por Meli Peuco, en el vecino país de Chile, hermano, bueno, bueno, que son. Que van a iluminar, señoras y señores, la cabeza del Terrible. Se va. Ahí está. Vamos a ver si es una compra. Vamos a desaviar en medio de la disparada. No quiso, no quiso. Qué mala suerte, hermano. Y a veces los caballos no están iguales. Qué mala. Salió de puta y hacha la yegua. Salió un poco la disparada. Guarda con el terror, hermano. Te dije, hermano, pero pasó por la cabeza, sí señor. Casas sigue ahí en canchón. Salió de puta y hacha la yegua. Salió a finetear. Vamos, carrito viejo. Ahí está el hombre de camiagüe. Señoras y señores, se diga un poco la yegua. Tiempo. Tiempo de jinetear. Se va. Se va, señores. Enganchón en la cabeza. Salió buscando. Va latiéndose la yegua al pingo. Ahí va la taja con la de fuera. Se encuentra levantando los cocos. Ahí está jineteando. Flampeando la tortera. Y el pingo. El tiempo de apadrinador. Sí señor. Ahí sí. Tomó el rey que se fue. Lo enganchó fuerte. Lo atajó enseguida. En la paleta con la de fuera. Ahí, ahí, ahí. Le va a salir. Le va a salir todo. Por favor. Lo tenés. El Anil Verasque, el que está. Se fue, señores. Se fue. Salió a jinetear el Anil Verasque. Ahí va. Flampeando la tortera. Chiclo mal. Chiclo bien. Castigando bien cruzado el de bingo. Bien acomodado en el vato. El jinete. El tiempo. El tiempo de apadrinador. Salía. Señor. Se corre el atador. Se fue Rubén Marero. Sí señor. Ahí lo mal encontró. Se vuelto. Ahí vuelto bien. Chiclo cruzado el señor. Ahí está el jinete. Ahí le impacta la razón de la torta. Se lo avisando. Y el tiempo. El suyo apadrinador. Luisito Almasa. Se corre el atador. Sí señor. Ahí salió a jinetear el Luis Almasa. ¡Bueno! No, señores. Se va. El víctimo dio la orden. Allá en el campo de la jineteada. Al palo número 3. Salió El Iberto Molina. Perdió la bala. Pero no la estampa. Ahí va jineteando. Lo grande. Va jineteando a los criollos. El Iberto Molina. Así va. Se va pelando de la tranquera. Ahí llega. El tiempo. El tiempo. El tiempo de apadrinador. Claro que sí. No vamos a amparar. Simplemente van a corregir la planilla a los corrales. ¿Sí? Se van todas las imágenes por supuesto del festival. Al programa. Jogoneando del Rúmulo Nohuel. Ahí estamos entonces. Fiesta grande. El Espiñol en Caviagüe. Ahí está. Los trancuernas corcoviadas. Se pintó los labios. El Pingo le hizo un tiro grande. Le volvió el recado. El Sergio. Se vinieron al suelo. Vamos a ver. Se pararon juntos. No pudo. Bueno. Tiento. Que macana. Mamma mía. De Caviagüe. Vamos, Daniel. Saludamos a la comunidad Curricán Villain. De Los Pagos de Cajón Chico. Lo prendió fuerte. Sí, señores. Salló de punta a la yegua. Le encajó la cabeza entre las manos. Mirá que lindo. Que lindo. Le dijo a la india al indio. Perde la tortera el hombre. Echa mano al apadrinador. Y queda con el hombre. Bajo un viento atorteño. Sí, señores. De la provincia. Ahí está. Lo prendió fuerte el pimpollo. Sí, señores. Le encajó la cabeza entre las manos. Se lo fue fuerte el tostado. Sí, señores. Lo prendió. Mueve el recaudo. Bien sentado. La vieja Usacha Campera. Ahora lo echó el pescante a los quinto. Y le gana tremendamente el pimpollo. Acusa un buen agarrón. Un lanzazo en la braqueta. Movió fuerte. La lanzada. Sí, señores. Guarda el tiro, compañero. ¡Apa! Se va. Se va. Se va. Se va. Se va el doble del recaudo de Los Sauces. Dos prendió fuerte al oscuro. Le encajó la cabeza entre las manos. Encoma. Te sacó todo el caballo. Se suspende esa pan por poco. Viene para el lado de nosotros. Pasan por enfrente de nuestro. Tiempo de fileteada. Bueno. No ha pasado nada. Hasta ahí nomás llegó el trabajo. Llama Florentino. Y la marca del cajón. Chico. Lo prendió fuerte. Una patada grandota. Se tocó el gancho. Y el alambre. Lo llamó. En la rienda. Y le gana tremendamente. En la rienda. En la rienda. Elzos. Vamos con cantor, con un cantor que va a cantar dos temas Antes quiero saludarlo a Lolo de Tagusas, mi amigo Lolo, a su hija Paula y al hijo Martín Paula siempre nos escribe y nos cuenta que viene el programa con el padre, con Lolo Te mando un saludo grande querido, espero que te mejores El café que tienen acá, se reúnen todos los cantores Sí, todos los cantores van ahí, poetas, cantores, recitadores Yo creo que el primero en ir ahí... Fui yo, después llevé a todos No sé si hay que darle un beso o pegarle Después fui llevando de a poquito De a poquito Y a ver, se juntan todos ahí Antes de ir a trabajar van y se toman un café, como a las 10, 11 de la mañana Claro, Mario Rodríguez principalmente Mario Rodríguez es uno de los que van casi todos los días, y no digo todos los días Sí, antes de ir a trabajar, claro, siempre pasa No, no, está jubilado, ya no trabaja más Ah, no trabaja más? Nadie me lo cree cuando digo soy jubilón Mario Rodríguez Lo conocían a Mario Sí, bueno El saludo está para Lolo de Tabusa Lolo Juárez y su familia A su señora también Un saludo para, como era el buen nombre de la señora Ahí sí que no me acuerdo Amanda, Amanda, Amanda Amanda Amanda, como la hierba Como la hierba jubilosa ¿Se acuerdan de la hierba jubilosa? Sí Tendríamos que tratar de ubicarlo a ese hombre Hicimos una hierba que no la conocía la gente Bueno, vamos a seguir, vamos a escuchar a estos cantores Estos cantores, no, estos temas, son dos temas que cantan Muy bien Ricardo Pino, de Neuquenes, de Aluminé Allá anda en el campo, Ricardo Pino Y fíjese lo que hace acá Va a ver cómo le va a gustar Y después seguimos favoreando, en la última parte Yo traigo la brisa De la cordillera Arriera de mitos, leyendas y luz América altiva, romántica y bella Bajo los extremos de la Cruz del Sur El paisaje guarda los mismos secretos Que guarda la fronda del viejo Pehuén Toda una cultura tejiendo vestigios, motivos y encantos del mundo de ayer Y por esas cosas que tiene la vida Yo nací en el campo, matí en el fogón Por eso estos sueños de amor y guitarra Se me vuelven potros en el corazón Por eso estos sueños de amor y guitarra Se me vuelven potros en el corazón Quisiera una tarde Salir de a caballo Campeando recuerdos al tranco no más Cruzar los faldeos, machines y cerros Como un caminante perdido por ahí Las flores del campo que aroman la brisa Hablan de esperanza, trabajo y amor Y el río que viaja con las golondrinas En cada recuerdo se me hace canción Y por esas cosas que tiene la vida Yo nací en el campo, matí en el fogón Por eso estos sueños de amor y guitarra Se me vuelven potros en el corazón Por eso estos sueños de amor y guitarra Se me vuelven potros En el corazón El aplauso para Lidio Pino Callador de Quilca Un tema que le pertenece también Lidio O no vienen al caso Historias de esta región Cuando esta madera abrazo O cuando miro al paisaje y a esta tierra Yo le canto Paisaje profundo y verde Suelo libre Sin atajos Paisaje de cordillera Donde el pueblo vive andando O la ciudad de los Césares A la que aquí yo le canto Qué asonancia, ¿no? Esa me apegía el Beto Rodríguez Un paraje más chico todavía Que se demora más para nombrarlo Que para cruzarlo Pero de todas maneras Es el Pago Mío ¿Qué quiere que le diga? Quilca Que muchos dicen que es Chilca Y no, porque en la zona nuestra No hay Chilca en la estepa De allí de la zona nuestra Allí hay Quilaco Se juntan tres arroyos Que forman el río Quilca Entonces De ahí vengo yo De los tres arroyos El Huecu Casamayegüe Y Cochico Esos tres arroyos Hacen al río Quilca Así que cayó una teoría Bueno Entonces allí Igualito que aquí Se vive inviernos Y primaveras Y veranos Y yo quiero que ustedes Que conocen del invierno Me ayuden Me ayuden a pensar El invierno de adentro Pero no el invierno Que todos soñamos Y queremos El del esquí El de la ciudad Allí en la zona nuestra Me decía alguien Para la llanura adentro A ver Pino Si usted me diferencia Que es de allá Como es el viento blanco O la nieve con viento ¿Hay una diferencia O es lo mismo? Entonces intenté Decirle que no Y ahí nace Esta milonga Que se llama Nevazones Y justamente habla De la gente Que vive allá Adentro del invierno La que está Dentro de la cordillera A ver si les gusta La ando estrenando Si les gusta La grabo Y si no La dejé El viento blanco Es fatal Pero no es nieve Con viento Es muy distinto Le cuento Ver por dentro Al temporal Una nevada invernal Al cóndor Le amaina el vuelo Y cuando se limpia El cielo Zumba El viento blanco Fiero Que se ve En los voladeros Alzando nieve Del suelo No es juguete El viento andino Después de las nevazones Cuando hace grandes bardones Que cortan cualquier camino Pregúntele a un campesino Que sepa de estas jornadas Que sepa de estas jornadas Como es arrear la majada Entre los cerros altivos Con la nieve a los estribos Sobre la tierra Sobre la tierra callada Lo peor para las nevadas Es cuando se cuida vacas Estén gordas Estén vacas Estén vacas Estén vacías O preñadas Pueden quedar encerradas Si llueve antes de nevar Y es preciso enumerar Que la hacienda campo afuera Si nieva la noche entera No se mueve del lugar Allá monte o quilantal Para evitar contratiempos El tema es llegar a tiempo Cuando para el temporal Si se escarcha el pastizal Y si no hay agua de más Todo se complica más Aunque algún forraje lleve La vaca que come nieve Se pasma y muere nomás Los yeguarizos nevados Aunque en broma me lo tomen Hasta las cerdas se comen Unos con otros encerrados El frío al estar hambriado Les traba las carretillas Y aunque parezca sencilla La historia de la yeguada Una cosa es con manada Y otra cosa es con tropilla Puede tener mala suerte El que no ande de turista Y quemársele la vista Con la nieve y el sol fuerte Cualquiera enfrenta la muerte Si sale a andar sin cuidado Se aprende sobre el recado Andando la cordillera Que hasta la cumbre más fiera Tiene su lado abrigado Hoy veo pasar los días De mis infantiles horas Con galgos y boleadoras En tardes de cacerías Y aunque mil mañanas frías Aún me duelen en las manos Ni los rumbos más lejanos Me pueden arrebatar El orgullo de contar La vida de mis paisanos Que paisanos más camperos Como dice el Rámulo Nobel Y no son cosas que le han contado Yo doy fe porque lo conozco Una décima cortita Décimas De esas que viven Y yo esperaría que estriben En lo que se necesita Cuando el corazón palpita Está vivo el corazón Y en esta linda reunión Yo no vine a pie En un coche Pero he vuelto a Bariloche En bien de la tradición No tenemos más tiempo Nos tenemos que ir Bueno Chau señora Chau Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Que volvemos para qué ¿Cómo dijeron? No escuché ¿Qué dijeron? Fogoneando ¿Para seguir fogoneando? Sí, para seguir fogoneando Bueno, gracias Yo creo que acá siempre Sale el teléfono Con la producción Y todo Si me puede llamar por teléfono Pueden mandar Correos electrónicos E-mail como se dice Sí Pobre Jorge Cristias Y que también se fue joven De la vida Un día le dijeron Mandame cualquier cosa Mandame un e-mail Y yo sabía Que quería decir eso Entonces dijo Jorge le dice Que te mande aquí un e-mail No, se me termina O no tengo más ¿Qué iba a decir? Son todos brazos Miente, sí Miente, miente Miente, dijo Y algo quedará No, no hay que mentir No, no hay que mentir Ni poquito ni mucho Nada Hablan de las mentiras Piadosas No hay mentiras piadosas La mentira es mentira Sea cualquier cosa mentira Grande, chiquita Es mentira Bueno, gente Nos vemos Chau, señora Chau Hasta la semana que viene Chau, chau Bien de frente Y sin escollo Ya me voy a presentar Y al lazo De mi cantar Le tiro todos los rollos En una pata Me apoyo Porque soy un pampa fiel Y seis cuerdas Al tropel Gritan por las manos mías Del pago de Olavarría Llega Rómulo Nahuel Llegué sin apuro Al tranco Porque mi modo de andar Tan solo sé atropellar Cuando me buscan Soy franco No abro el pico Sino arranco Con una copla del sur Porque Se están jugando los dos Se están jugando los dos Sabe que quiere Quiere quedar bien Ha puesto de visión el brazo Este es el Pablo Bucinga Ahí se vino para acá Gustavo Mira qué lindo Para que todos tengan la mejor visión Se nos va, se nos va Se nos va al martinfierno Ahí sale el martinfierno Mira qué lindo Se va a empezar por el de punta Hay un hombre de caballo Que hace cintura Ahí estamos ¿Qué? 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 Bueno, ¿dónde están los aplausos? ¿Qué le dije yo? ¿Qué le dije que vamos a ver Un caballo por cobrar? Y un hombre arriba Que vamos a ver un espectáculo Un caballo por cobrar? El petiso, che Está enojado el petiso Porque Tiene Tiene espinas en el lomo, che Y todos los petisos son malos Tiene espinas en el lomo Tiene espinas, che Tiene espinas Oscarcito Lucero se va ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí salió el amigo Mira qué lindo ¡Vamos, Oscarcito viejo! ¡Se fue a la punta, cuento! ¡Ah! No gastarme en cumplido Creo que te has merecido Nombrarte en esta ocasión Por tu ejemplo de varón Por excelente jinete Enorquetado en los fletes Sin título Sos campeón Se va con el Diego Verda Arrancó El gran jinete azuleño Señores El Diego Verda Él quiso vibrar la tribuna En la despedida De esta zona de Lincoln Esta parte de la provincia De Buenos Aires ¡Diego Verda Diego Boca! Y el temblor ¡Calmón! ¡Tiempo de jinetear a Diego Querido! Radar Romero Con Guero Con Con Espital Se puede La Era R Con Quero Quero Guero Con Quero 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 Música Ahí está entonces, muchas gracias Gustavo Bello Se fue la primera emoción de la tarde Ahí está trabajando Diego Borda El temporal de Aguirre ¡Ay hermano, bueno! ¡Me lo aplaudiste! ¡Me lo aplaudiste Santa Clara! El sonido de la guitarra gauchona De Gustavo Bello Detrás nuestro para que le salga ¡Bielo! Ahí se va señor esta categoría De los hombres que dieron que hablar Y los que vienen dando que hablar Esta juventud Se va Patricio Gómez Miren que bueno el Tordillo Va corcobiando bien fuerte el pingo El hombre bien sentado atrás de la cruz Y está la pelea echada ¡Fuerte el aplauso! 2.500 pesos en efectivo Ahí se le está acomodando El camarada de campo Que es el negro le dema el papá del Cristian Y ahí está Está maleándose Revenca en alto Ahora sí Bien elegante con chaleco Y sale castigando la leyenda de Carly Y vamos Cristian Viejo nos va Demuestre que es un gran jinete El aplauso del público Para esta campeona Vamos Cristian Viejo nos va El hombre de Tandil Ahí está Fuerte 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 el aplauso El calor del público en la tarde De Otegi en el Tayú En el famoso Tayú de la hoguería Allí se nos va el Tayú Y se va allá Paisano lo tenemos No te pierdas nada Santa Clara Que es la última opción de la tarde ¡Soyó el Tayú! ¡Corre el Otegi! ¡Píjate carita de espectáculo! ¡Para que le van a echar toda la palada! Y bueno, 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 bueno ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para el Tayú! ¡Fuerte el aplauso para Otegi! Y como siempre ¿Quién ganó? En el principio del 2011 ¡Fuerte el aplauso para Otegi! ¡Fuerte el aplauso para Otegi! Talabartería El Tata de Roque Gómez Fue una realización de RN Producciones Mar del Plata, República Argentina Mar del Plata, República Argentina